Un buen día, un gusto saludable, nos encontramos en la comunidad de Los Ángeles, en el distrito de Rivas, en el cantón de Pérez Celedón, donde este día se hizo la colocación de la placa en honor a Don Virgilio Elizondo Chinchilla, a quien la Municipalidad de Pérez Celedón contrató en la década de los años 60 para que construyera la picada hacia el Parque Nacional Chiripo. Así que muchos familiares, representantes del Consejo Municipal y demás se hicieron presente acá. Esta decisión de ubicar esta placa se toma luego de que el doctor Carlos Fernández hiciera una exposición sobre este tema y luego fuera presentada una moción por parte de oposición y fue aprobada por todos los regidores. Así que hoy se realizó este acto acá en esta comunidad. Eso sí, mencionarles que previamente a esto hubo una gran disputa de los familiares porque la convocatoria se hizo muy cerca de San Gerardo de Rivas en el punto específico antes de la entrada principal al Parque Nacional Chiripo. Sin embargo, ellos no estaban muy contentos por esta decisión. Veamos aquí parte de lo que se vio en ese momento. Gracias. 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 Bueno, eso es importante, ¿verdad? ¿Ese tipo de actos culturales que se están desarrollando? Sí, porque primero hay que cumplir como parte de los acuerdos municipales y también que sirva como rescate la historia cultural del Cantón. Hubo malestar por parte de los regidores de oposición, así lo hicieron saber Nosotros conversamos con uno de ellos y aquí les damos a conocer su punto de vista Estamos muy molestos porque el acuerdo era que se ubicaran las placas en la entrada de la pica que hizo el señor don Elizondo y don Virgilio Elizondo, fue una moción que presentamos nosotros los regidores de oposición posteriormente don José Luis presenta una con doña Liliana para que se le hagan las placas y nos llevan a un lugar, estamos de aquí como a, no sé, 5 kilómetros del lugar donde nos llevaron originalmente La familia muy molesta, muy brava, con toda la razón del mundo porque se supone que esto se hace con estudios de ingenieros, de topógrafos es todo un tema técnico para que después se logre decir dónde va la placa y nos llevan a un lugar que ni siquiera está aprobado el camino que aparentemente el camino está en proceso, o sea, ni siquiera es un camino municipal se pretende inaugurar algo tan importante, tan histórico como es la entrada al Cerro Chiripó en un lugar donde primero que nada no está en regla y en segundo lugar donde no es la familia se muestra muy molesta y nosotros decimos bueno, aquí estamos para escuchar el parecer de la familia pues por dicha que yo andaba en un carro de cajón, porque no andaba en un solo carro de cajón aquí echamos la placa, la familia la tiene que arrancar de ahí y traerla hasta acá, a colocarla aquí, la familia o sea, es una falta de respeto, ¿a qué? a la historia de este cantón, a la memoria de don Virgilio y a la familia y también regidores del partido, en este caso regidores del partido Unidad Social Cristiana también se hicieron presentes al acto un homenaje a un distinguido personaje que vino y hizo una gran obra aquí en el Cerro Chiripó arriba como fue hacer la primera albergue, se hablaba de eso se hablaba de un albergue donde la gente pudiera por lo menos pasar la noche si no fuera bajo el agua y la lluvia él puso con un grupo de vecinos el material para traerlo y lo subieron hasta arriba es un gran mérito esto es un homenaje no para don Virgilio que ya Dios lo tiene allá sino para la familia y con el debido respeto que se le debe dar a toda placa nosotros venimos a hacer eso con todo el respeto ustedes nos han visto ahora somos personas de mucho respeto y no nos gusta la controversia ni nada cabe indicar que en el año 1965 cuando el acceso a una zona que hoy es un lugar turístico e histórico de gran importancia para el país como es el Cerro Chiripó el acceso era imposible y las posibilidades de llegar a su cumbre eran lunas por lo que el señor Vigilio Elizondo Chinchilla junto con una cuadrilla de hombres como Misael Muñoz José Luis Abarca Méndez, Cristóbal Bonilla, Eliseo Chinchilla, Elicinio Castillo, Porfirio Fonseca, Rafael Fonseca, Alcides Mora y Miguel Zúñiga se dirigieron a las faldas a iniciar esa picada que luego se convertiría en lo que es hoy el camino de acceso al pico más alto del país así que todas las personas que pasen por esta comunidad ahora de Los Ángeles en el distrito de Rivas pues pueden observar esta placa que se colocó en honor a Don Virgilio Chinchilla ya en cámaras Kevin Serrano les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias